Hola amigos que tal como están los saludos amigos Diego Armando Martínez Juárez y seguimos con nuestra serie de videos para el día de las madres el día de hoy vamos a realizar un arreglo muy especial es decorativo pero también a la vez es útil si quieres ver como termina nuestro proyecto sigue viendo nuestro video muy bien los elementos que vamos a utilizar en este video o tutorial es una base de madera pintada ya en tono blanco y aquí le pegué unas líneas de tela de yute si se dan cuenta más o menos mide como 3 centímetros y es un guacal normal de los grandes solamente lo puse de cabeza y aquí es donde vamos a utilizar estoy utilizando también un moñito de organza la agujeta es fácil de hacer lo que hacen es esto como cuando amarramos las agujetas por eso el nombre vamos a una vuelta solamente emparejamos y presionamos ahí está vamos a ocupar unas flores esas flores también está un video tutorial aquí en nuestra lista de reproducción en nuestra serie de videos de día de las madres puedes checar como se realizan son facilísimas de hacer lo único que dicen esas flores fue cortar el excedente que resulta de ellas y le coloque un poquito a ese copo entonces le pueden enrollar este floral tape o una cinta normal o la pueden dejar así nada más porque no se va a ver unas hojitas las hojas que ustedes prefieran unas perlas listo en tono vino espuma floral cuadrada o espuma artificial también la pueden utilizar una caja de madera la caja de madera ya delante del proceso lo único que hice fue pegarle tela alrededor de nuestra cajita en la tapa y luego le pegue un pedazo de listón en tono rosa pastel aquí abajo se ve el tono natural y esto es tela y unas bolitas en tono rosa aquí adelante parte del proceso porque es un poquito largo lo que hice fue en mi espuma aquí pueden verla fui insertando cada flor hasta rellenarla aquí voy a hacer esto le voy a poner un poco de silicón a la punta de la flor y la inserto de igual manera cuando ustedes le pongan el popotito a su flor deben de ponerle un poco de silicón para que se pegue y con las hojas igual le puse un poco de silicón y la inserté en mi espuma en las aberturas más notorias para que quede así aquí estoy usando flores doradas ustedes pueden utilizar en tono rosa en tono natural aquí es el criterio de cada uno esto solo es decorativo esto en si no va a tener una función especial lo que voy a hacer es ahora en mi caja le voy a poner un poco de silicón en esta zona que es donde yo voy a pegar mi buquete luego después de que peguemos ya nuestra espuma en nuestra base le vamos a colocar silicón a nuestra cajita de madera la parte de abajo la parte de abajo y esta la vamos a pegar al ras de nuestra caja de nuestra base presionamos un pujito esta viene siendo la parte trasera trasera de nuestra madre se va hirviendo así ahora vamos a poner unas bolitas verdes en el espacio libre en el espacio libre de nuestra base sería acá y un poco acá ponemos solo una gota de silicón y pegamos en diferentes puntos no tiene que ser en un punto específico así está ahora a nuestra tapa le vamos a hacer otro manito más de agujeta así y cortamos las puntas hacia adentro en diagonal primero doblamos y luego hacia adentro pegamos y la vamos a pegar y la vamos a pegar ahora aquí y nuestra pie ahí está ahora tenemos unas perlas aquí mide más o menos 60 cm lo voy a cortar a la mitad le voy a hacer un amarre y la voy a colocar aquí debajo de mi munito de organza de enfrente voy a tomar solo un pedacito de listón y la voy a pegar en la parte de arriba del ruto solo en la parte frontal y ya quedó así es como quema este arreglo es este decorativo lo pueden colocar ahí en una mesa esta caja la pueden arreglar con unos chocolates para que ella pueda tomar los que ella guste aquí le pueden colocar una tarjeta en la parte frontal doblada para que se vea enfrente el mensajito que ustedes quieran ver lo pueden colocar y va a tener mucho tiempo de vida bueno amigos esto fue todo por el video del día de hoy espero que les haya gustado nuestro arreglo especial para mamá de esta serie de videos para el día de las madres no se olviden por favor compartir nuestros videos es muy importante para nosotros que compartas nuestros videos porque así podemos llegar a más personas aquí abajo también esperamos tus comentarios y también no olvides suscribirte se despide de ustedes amigos de Guamando Martínez Juárez no sin antes recordarte que la creatividad es como tu sueño solo hace falta accionar para hacerlos dentro nos vemos en el siguiente video muchas gracias